DIVIRSIÓN Los niños juegan y congenian mucho Las alianzas dan prosperidad Querido rey, ese es el punto justo ¡Qué diplomacia! ¡Qué oportunizo! Cerrado el trato está Sellado quedará Boda y transacción Es lo que yo llamo ¡Yo soy quien lo llama! ¡Una unión! ¡Qué ilusión! Por Dios, no tardes, hija Que Derek nos espera Pues aún me tengo que peinar Y el viaje me marea Y anuncian su llegada Así es como la esperas Si me haces verla un día más No es raro que me muera Sé que serán rey, reina algún día ¡Qué alegría! ¿Por qué no sigues siempre a todas partes? ¡Ey, un momento! ¡Venga, corre más! ¡Qué tonta es! ¡Ya está! ¡No hay quien la aguante! Fuera las chicas, déjanos en paz Me habéis vuelto a engañar ¡Tú déjanos jugar! ¡Es una traición! ¡No es lo que yo llamo! ¡No es lo que yo llamo! ¡Diversión! ¡Ademán! ¡Feliz! ¡Ademán! ¡Ademán! Era fácil descubrir, que sólo el amor nos podían coincidir. Y esto ensuciaba en la llegada del verano. Me quiere hacer jugar a los disfraces, no hace otra cosa que corquetear. Te gusta un poco aunque la rechaces. Si pierde el juego aún me gusta más, cuatro siete y un diez. Pues gano y otra vez, otra humillación. Es lo que yo llamo, no es lo que yo llamo diversión. Sería una gran boda, diríamos a verdad. Y así descansaríamos de tanto cargantescos. El día en que se casen, se fundirán dos reinos. Y para celebrarlo bien, nos quitarán impuestos. ¿Qué hago, Sciodet? A la unión se resiste. Insiste. Desde niños nos han dicho que esa boda llegará. Porque así es nuestro destino. Ni un momento dejan de insistir. Ya no hay quien lo pueda resistir. Ella es la animada de papá. No puede ser el mismo que ahora veo. Con su sonrisa me ilumina el sol. ¿Cómo ha cambiado aquel patito feo? Ahora es un cisne lleno de candor. Por fin te vuelvo a ver. ¿Quién iba a suponer que estaba en un error? Es lo que yo llamo, es lo que yo llamo, un final romántico y hermoso. Es lo que yo llamo, 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 un final precioso. Exactamente es lo que yo llamo. Amor. Es lo que yo llamo, es lo que yo llamo, es lo que yo llamo. Es lo que yo llamo, es lo que yo llamo, es lo que yo llamo.